¿Recuerda usted al famoso Lallín? El titular de la Consejería Jurídica Adolfo Salazar, al ser cuestionado sobre las presuntas irregularidades detectadas en sus contratos de asesoría externa, no quiso entrar en detalles sobre los mismos, pero intentó justificarse. Es decir que es muy importante aclarar que en el marco de la búsqueda de la austeridad a la que estamos obligados todas las dependencias del gobierno del Estado, en este primer año de trabajo de la Consejería Jurídica, hemos ido abatiendo de una manera muy importante el gasto en estos aspectos. Y nosotros este primer año, respecto del primer año del sexenio anterior, hemos abatido en un 86% el gasto de servicios profesionales. Es decir, como gastan menos, ¿se justifica contratar lo que todo indica son empresas fantasma? Más detalles hoy, en 60x60.